Tan solo acordarme de ese día, ese maldito día en que la tragedia ocurrió, de tan solo acordarme, me dan ganas de llorar, recuerdo ese viernes, tan solo mi hermano, era muy chico, tan solo en pensar que una inofensiva criatura, fuera capaz de traer tanto mal, debía hacer caso a los mitos de la gente, pero el reloj, transcurrió, y ya no hubo marcha atrás, Ese viernes estaba viendo la tele con mi hermano, cuando de pronto en la televisión aparece un anuncio, el cual anunciaba un pequeño furby, el cual estaba en distintos colores y presentaciones, justo al acabar el anuncio mi hermano ya lo deseaba, y como la fecha de su cumpleaños era muy cercana a la actual de ese entonces, mi mamá decidió comprárselo, y fue así como la tragedia empezó, El día del cumpleaños de mi hermano, el se la paso muy bien, muy feliz de solo acordarme de su sonrisa, quiero romper en llanto, y más acordándome de la manera en que lo encontré, lo raro de este furby, de esta criatura, de este ser, es que era distinto a los demás, Ya que tenía una mirada muy intensa, además de que en la parte donde debía tener códigos y otras cosas, tenía un símbolo muy extraño y raro, en la noche se escuchaban ruidos muy extraños, Como si se estuvieran más de cincuenta personas hablando al mismo tiempo en una voz muy baja, un día escuché a mi hermano gritar, fuertísimo, y fui corriendo a su habitación, pero ya era demasiado tarde, ya tenía las tripas de fuera, y me desmayé del susto, En la clínica forense no se halló nada, ni un rastro, nada, y cuando buscamos al furby, había ya desaparecido, todo, no había dejado ni un rastro, Ahora el único recuerdo de mi hermano, es su tumba, sus juguetes, y el furby asesino, que le arrancó la vida a un ser tan pequeño, que triste es esta historia, y esta fue la historia del furby maldito.